Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a empezar con las nuevas noticias del día de hoy. El presidente Nayib Bukele no se cansa de reclutar soldados. Gobierno de Bukele reclutará nuevos soldados. El AFAS para reforzar el plan control territorial. El gobierno del presidente Nayib Bukele iniciará otro proceso de reclutamiento con el objetivo de agregar más cuerpos de seguridad y reforzar el plan control territorial. Y de este modo poder cubrir muchas más áreas del territorio nacional. Además este nuevo reclutamiento es una gran oportunidad de empleo. Para quienes no poseen un trabajo y deseen servir a su nación pueden postularse. Mientras los diputados se niegan a aprobar los fondos para el plan. El gobierno del presidente Bukele continúa trabajando hasta con las uñas para cumplirle la promesa al pueblo de un país más seguro y tranquilo. Esto escribió la Fuerza Armada en su cuenta oficial de Twitter. Si quieres ser parte de la nueva generación de héroes de la Fuerza Armada del Salvador acércate a la unidad militar más cercana para el proceso de reclutamiento del año 2020. Fuerza Armada arroba Fuerza Armada SB. El presidente Nayib Bukele no se conforma y ha reclutado miles de soldados. Pero él quiere más, él quiere paz y tranquilidad para todos los salvadoreños. El presidente del Salvador no va a descansar hasta que el país esté bien seguro. Si ustedes quieren servir a su país, la Fuerza Armada los está invitando a ser parte de la nueva generación de héroes de la Fuerza Armada del Salvador. Y si ustedes se preguntan si ese gallo que está cantando cuando estoy haciendo las noticias es mío, la respuesta es no, es de los vecinos. Ojalá que el gobierno del presidente Nayib Bukele logre todo lo que quiera hacer con todo este reclutamiento de soldados. Pero que tengan mucho cuidado que los pandilleros no se infiltren en las FAES, en la Fuerza Armada del Salvador. Porque han habido muchos intentos de estos sujetos de ingresar a la FAES. Gracias amigos por ver mi noticia, por favor denle me gusta a mi video. Y suscríbanse a mi canal, los invito a seguir mirando mis videos en mi canal MarvinHF. No se les olvide apretarle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo.